Los muchachos, las chicas también, aquí están, van a bailar La fiesta empezó, hoy no tienen preocupación, es un día de emoción Y quieren bailar, la fiesta empezó, bailando ya están Muchachos y chicas, están, bailando contentos Así pasará Hoy no tienen preocupación Es un día de emoción Yo quiero bailar, la fiesta empezó, bailando ya están Muchachos y chicas, están, bailando contentos Así pasará La fiesta empezó, bailando ya están Muchachos y chicas Muchachos y chicas Esa